Cambia el pulso en el sector hotelero español. Por primera vez desde el inicio de la crisis, prevé que la ocupación de sus establecimientos crezca en Semana Santa. Unas expectativas que se basan en la recuperación del turismo nacional y en que las reservas hasta junio están aumentando entre un 15 y un 20%. Así se desprende del último observatorio de la industria hotelera, presentado por la consultora PricewaterhouseCoopers y la patronal CEAT. Junto a las buenas expectativas para el mercado nacional, el sector espera también que la llegada de turistas extranjeros crezca en la primera mitad del año un 5,9% y supere los 25,5 millones. Por destinos, los pronósticos apuntan a una buena temporada en Semana Santa de las ciudades relacionadas con el turismo religioso, así como de Levante. No obstante, la CEAT ha recordado que el sector está muy preocupado por su rentabilidad, porque mientras ha bajado sus precios, sus costes, entre los que ha destacado el energético y la presión fiscal, ha aumentado. Por eso reclama al Gobierno medidas contundentes en el ámbito fiscal, como que el sector se grave con un IVA súper reducido o se bajen las tasas aeroportuarias.